Piénsatelo bien, no lo pienses mal Que contigo yo voy hasta el final Bueno, estamos filmando la primera escena del video Y es la muchacha que va a estar cantando Una canción típica de reparto urbano, cubano Eso es como la música urbana de Cuba Se llama reparto, es como un estilo muy cubano Pero queremos internacionalizarlo un poco en este video Y para eso nos trae una bailarina, un híbrido entre bailarina y modelo Es una chica muy linda, muy sensual Pero que tiene unos movimientos extraordinarios Que no son precisamente de la música reparto Entonces es lo que estamos haciendo aquí en este set Convirtiendo la sala como en su imaginación Ella está escuchando la música Y está bailando por su casa Va de ahí esta primera etapa del video Bailando el tema sola Y aparte de eso, a nivel de historia, ¿no? Es como que ella se levanta de su habitación En el show que le dio Todo muy lindo Se levantó A ver Pero lo voy a disfrutar Porque tú No me gustó un poco Tú me gustas bastante Ya tú me traes Vente conmigo Ya que yo es de tu amante No quiero ser tu amigo Yo sé que no Coge y la vuestra es pagada Y aquí te quedas como Estoy demasiado intenso ahí Estoy demasiado intenso Pero lo voy a disfrutar Porque tú Tú me gustas un poco Tú me gustas bastante Ya tú me traes loco Y de pensar Que de mirar tu foto Eres el primer pensamiento Que me viene a mi corazón No quiero ya nada Si lo felices aquí Estamos en el medio del rodaje Del tema Vente conmigo Ahí estoy ¿Con quién? ¿Comamos una caja? Nada Creo que Esperamos que les guste Así que próximamente Estaba disponible el video Y nada Gente de zona Bueno gente de zona No Alexander Kimi Jordi Dale Pututi Y Randy Que está otra cámara Ahora vamos a Hacer un master performance De De Pututi Y Alexander Aquí en el patio Así como bien Mega gigante Ya Aquí también van a aparecer Kimi Y Jordi Aunque están firmados Contrafondo Verde Ya hace un quintito Por allá por Cuba Entonces vamos a intentar De A intentar hacer Un performance Bien grande Y de pensar Que mira tu foto Eres el primer pensamiento Que trae mi coco Y boca a boca Mami No te lo pienses Vente conmigo Déjame ser tu amante Hola me llamo Nané Orellana Yo soy la bailarina Y modelo principal Y estamos acá en set Lo que quiero es como un poco Por ejemplo A lo mejor empiezas atrás Estás atrás Lo abraza No sé qué Me tiene Me tiene Estamos súper contentos Porque fue un día De rodaje Larguísimo Pero se logró Todo lo que queríamos Fue un video Súper familiar Así que nada Familia Estén atentos Que venimos con todo Dale pututi Gracias por ver el video